Qué difícil decirte una cosa, pero bien, como lo dije un poquito en una pregunta que me hicieron en inglés, el amor al juego, esto nada más me confirmó cuántas ganas tengo de seguir jugando, de que lo hago simple y sencillamente por el amor a esto, por lo que siento cuando juego, por yo llevarme al máximo para seguir creciendo y poniéndome siempre retos para ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo disfrutar todo esto, así que eso nada más. Y de la MLS, pues yo creo que lo he hablado muchísimo también y lo seguiré hablando, esta liga es muchísimo más de lo que muchísima gente cree en el mundo, así que se está demostrando también algo para valorar, que también lo mencioné en Orlando, es toda la gente con todo el riesgo que hay con todo este virus, todos nosotros dimos un paso al frente para que el deporte pudiera reaparecer lo más pronto posible, con la ayuda de todos los dueños, los directivos, todos los jugadores, entrenadores y staff para empezar y para darle un poco de entretenimiento a la gente que no pasa por buenos momentos, así que todo eso habla por sí solo, los hechos y el nivel obviamente del torneo Orlando ahora va a ir subiendo porque el ritmo está ahí, hay más partidos en sus estadios, a lo mejor más adelante ya podrá ir gente en algunos estados, así que yo creo que todo poco a poco va tomando su camino para que la gente pueda estar cerca de nosotros, nosotros a ellos y el entretenimiento pueda seguir.